¿Cómo que? Se está quemando mi armadura, amigo Se está quemando mi armadura Bueno, al menos no me atacan No, la p***, yo lo he dicho Creo que me atacan, ¿no? O me quieren dar abrazos No, me atacan, me atacan, me atacan Algunos recordarán de que hace poco Subí un modo bebito Bueno, hace poco, ya pasó un buen de tiempo Pero subí un modo bebito, ¿ok? El cual era muy fácil de jugar De hecho, me lo pasé sin nada de armadura De armas ni nada Está muy épico el video Pueden ir a verlo Eh, pues bueno Ahora, el día de hoy me decidí Pues ponerme un reto más grande, ¿no? Mucha gente me decía Duxo pasó de ¿Qué carajo? Olvidé Olvidaste que eras vegetariano No, amigo, no soy vegetariano No me gustan las plantas No soy herbívoro Soy carnívoro Bueno, en fin Ok Este modo es muy difícil Estamos en modo pesadilla, amigos O sea, modo no apto para bebitos Ya saben que todas estas ideas Me las copio de este youtuber Que está poniendo en pantalla Se me afundí, ¿ok? Así que bueno Siempre lo digo para que Pues, bueno, en fin No sé ya ni por qué lo digo Porque en ese video de modo bebé Ala, ¿qué le pasa a su cuello? En el video del modo bebé Igual lo dije, amigos Y les valió verga Todos comentaban Nombres de youtubers Que ni poca idea De quiénes eran Pero, pues igual los comentaban Así que pues Ya me imagino los comentarios de este video Así que no sé por qué me esfuerzo Pero bueno, en fin Eh, el punto Es de que este video Va a ser probablemente imposible De hecho, mi objetivo Es simplemente pues Ver qué onda con este modo Porque Tengo entendido De que Es que Tengo entendido De que hay muy poca gente Que se lo ha pasado O sea, este modo Es más difícil Que el modo extremo De hecho Y de hecho Pensé que si morías Ya no podrías volver a jugar Algo así como el modo extremo Pero por lo visto No, no es tan así Pero igual mueres Muy tontamente O sea, literalmente No puedo golpear los árboles Porque me da golpe O sea, me da golpe Me hace daño Dice que me debería hacer Unas cuantas herramientas O sea ¿Dónde? ¿Cómo carajo? Se supone que A lo mejor Puedo romper A pesar de que me duela Sí Pégame No importa Oh, nice Sí se puede Sí se puede Ok, maravilloso Ah, con dolor y todo Vamos Vamos De hecho Pensé que era un golpe constante Pero no Simplemente es como una sola vez Que te da Y ya Así que Pues tampoco está tan complicado Por ese lado ¿Sabes? El problema El principal problema Que le veo Es el tema de la comida Ahí sí que le veo Mucho, mucho problema Así que I don't know Ah, podría conseguir Flint De hecho Podría conseguir Flint Y hacerme un mechero Y así cocinar los animales Ok, vamos a ponernos modo pro Esto lo hago en realidad Para recuperar mi honor Amigos de rata Ya que mucha gente En el video de Bebitos Me decían Duxo pasó de ser pro PvP Y bla, bla A no saber cómo jugar En modo bebé Y sí, la verdad Que es un poco triste Pero Pero Pero, pero, pero Esta vez Me voy a reivindicar Amigos Reivindicar Lo siento No se habla Pero bueno, en fin A ver, vamos a ver Si me encontramos por aquí Grava No, no tengo grava Fuck Necesito Flint O hierro Hierro también sería bueno La verdad Cualquiera de los dos Me vendría de maravilla Porque tengo lava ahí atrás Podría conseguir hierro Y de esa manera Sí, no va Aquí no hay Flint Ok, voy a Voy a conseguir Ah, pero tampoco hierro Fuck Oh rayos amigos Necesito comida Ok, voy a intentar Empujar a la vaca Hasta la lava Esto puede salir muy bien Como muy mal O muy tedioso también Fuck Ok, no No va a funcionar esto Necesito un plan Y un plan rápido Ok, mi plan es morir A ver, vamos a tirar esto aquí Rápidamente Rápido, rápido, rápido Y morimos amigos Es que No tengo ya comida Sabes, en plan Pues sí Necesito Necesito mi comida Full Así que vamos para allá Vamos para allá A ver Eh, ¿qué más necesito? Ah, sí, carbón vegetal Para eso necesitaría Un hacha Para picar más rápido De hecho ya se está haciendo de noche Y tengo Oh, tengo Ok, nice Tengo para hacer una camita Yo creo que tener una cama Ya de por sí Oh Espérate Es modo pesadilla ¿Te imaginas De que me duermo Y tengo una pesadilla amigos? Me aparece Aerobrine Ok, ahí se convertiría En mi modo favorito Por favor que salga Aerobrine Por favor que salga Aerobrine Sería muy épico amigos De hecho Yo tengo una Oh, tengo una pesadilla Oh, épico amigos Tengo una pesadilla Sí Nice Ok Nunca me había sentido tan feliz Por tener una pesadilla Verga, qué emoción A ver ¿Qué será mi pesadilla? Los patos A lo mejor los patos Son pato gallinas De plastilina No mentira A ver Eh, no sé Qué de emocionante Tiene esa pesadilla Literalmente I used to be a pig Dice Solía ser un cerdo Eh, yo también No mentira Ok Ice creepers supersónicos Y la verdad es que nada más Tipo Verga Este modo es muy fácil O sea, debería ser Modo bebito Versión 2 Pero bueno Ok, no pasará No pasará ¿Y cómo despierto amigos? ¿Cómo? Ok Creo que dormir no es una buena idea De hecho Puedo volver a Ah, no me siento cansado Dice la ¿Qué debería hacer? ¿Qué haría Vegetta En estos momentos? Yo creo que Lo que haría Es seguir mi survival Tranquilamente Como si nada hubiese pasado Ok, a ver La vaca se convertirá En algo importante Te convertirás En Herobrine Vamos Herobrine Venit Ay, no A la verga ¿Qué hijo de puta? Un zombie de estos O sea, de por sí Los zombies heranos Son una mierda Tipo, son horribles Y encima De fuego Digo, de hierro A ver, pero Ese es lo que le estás Pendejo Ven, 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 ven ¿Tengo bloques? Tengo un solo bloque ¡Ugh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, what the fuck, amigo! ¡Ah! ¡Top! 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 Maltrato infantil No, mentira ¡Top! No, ok Aquí no lo voy a matar, amigos Necesito, necesito subirlo Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Top! ¡Ay, la puf! Madre, voy a morir No, no, no Espera, si muere una pesadilla ¿Qué pasa? ¿Pierdo todo? ¡Ay, no! Ahora son dos ¡Ay, qué carajo, amigo! ¿Qué es esto? No puedo comer encima Ok, se está haciendo de día Se está haciendo de día Ok, ya voy a Yo voy a pasar mi Ya voy a pasar mi Ok, ya voy a pasar mi Mi primera noche El problema Ok, tengo un plan Yo me muero Pero ustedes se vienen conmigo ¡Pendejos! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí! ¡A la mierda! ¡Oh, qué! ¡Ok! A ver Resultó más o menos Como lo esperaba La verdad Más o menos ¿No sabía que los creepers Explotaban instantáneamente? Eso es un dato bastante ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser, amigo! ¡Ay, no puede ser! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Déjenme! ¡Por favor! Por favor, déjenme A ver 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 Son ¡Qué verga! ¡Cáiganse! ¡Eso! ¡Cáiganse! ¡No! ¡La puta madre! A ver A ver Otro hueco Otro hueco Otro hueco Otro hueco ¡La pu... ¡Blo! ¡Son muchos! ¿Se reproducen o qué verga les pasa? ¡Ok! Más Ok Ok Venid, venid, venid ¡Qué taraos! Son taraos, bro Ahí tape Ahora quién Ahora quién ¡Ah, no! Ok Ok, amigos No te pases de verga ¿Qué es este modo? Nah, pues ya valí, ¿no? No hay agua, ni siquiera Oh, no, sí Agua Agua ¡No! ¡No! Ok, ¿qué es esto? Burnout torch Las antorchas se gastan, amigos ¡Wow, amigo! ¡Las antorchas se gastan! ¿Cómo es esto posible? ¡Qué pendejos! Ok, voy a poner solo una Oye, ¿y habrá forma de que tengas un buen sueño? Tipo No sé, por ahí de la nada Pues sueñas con No sé, algo que te guste, por ejemplo ¿Sabes? A lo mejor tienes un sueño húmedo Uy, sería épico esto en realidad, eh Ok, amigos Encontramos grava Nice De hecho estaba aquí al lado Solo que no me di cuenta A ver, por el video Realmente voy a gastar más antorchas De las necesarias Simplemente porque no quiero Que se queden ciegos Ahora, un lifehack interesante Podría ser el poner la antorcha Y ponerla constantemente ¿Sabes? O sea, no esperar a que se gaste Y se vuelva palo Sino simplemente yo Quitarla Antes de que se Pues vaya Se desintegre por completo Creo que ese es un buen lifehack La verdad De hecho ahorita De hecho ahorita con esto Ya tengo flint Así que puedo salir A la superficie Y puedo Ah, no me falta hierro Por favor, rayos Bueno, pues a buscar hierro De hecho hasta ahora No veo hierro O sea, es como muy común En ese tipo de cuevas Encontrar hierro muy fácil ¿Sabes? Ay, no, 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 no No, ah, ah, ah No No mames Amigo Estaba un toque del agua No me lo puedo creer, amigo Ay, no, amigo No A ver Era por... No Amigo Jue... Jue... No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada, amigos Regresamos, regresamos Regresamos ¿Dónde era? Por allá Regresamos, regresamos A ver Ok, mi plan es este Hola Ven, 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 ven A ver Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Que venga el pendejo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Ah! ¡No! ¡Qué hacker eres, amigo! ¡Amigo! ¡Qué hacker! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Hijo de... No puede ser, men! Ok, amigos Como pueden ver Todo salió Como lo esperaba Y es que saqué al esqueleto Dice que me siga Me maté unas 50 veces Y finalmente Pude regresar a mi cueva Ahora Ok Esto tranquilos Lo tengo bajo control, amigos Tengo la situación ¡No, no, 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 amigo, no, no, amigo, no, no, amigo, no Cáete, cáete, por favor Cáete, cáete Cáete ¿Por qué no eres pendejo? ¿Por qué no eres pendejo? ¡Cuál puto! ¡Ah! ¡Qué bronca! ¿Cómo, cómo es que no se caía el men? ¡Ah! ¡Ah! Todos los demás sí se caían, men Excepto ese Ese era el único que era inteligente, amigos Por acá están mis cosas ¡Oh! Aquí están Nice Nice Ok, maravilloso Tenemos mis cosas de vuelta Y además Tenemos esto Que no sirve de nada ¡La puta madre! ¡Cuál puta! ¡No, mis cosas! ¡Cuál puta! ¡Ah! No, no, no me lo creo No me lo creo, men ¡Ay, qué bronca! Voy a llorar Voy a llorar, amigos Voy a llorar Voy a llorar Te tiraste Sí, a ver No me tiré Ok, lo que pasa Es de que yo escuché al zombie Y dije No, verga, me va a matar Entonces Momento, Doofox Gracias, Nubli Es más Quiero, editor, que pongas esta parte La voy a narrar Lo que yo estaba pensando en este momento Y ustedes van a ver Obviamente Lo que estaba pasando En cámara lenta Ojo, eh Ok, pasa De que yo escuché al zombie ¿Ok? Y cuando escuché al zombie Dije ¡A la verga! No mames Me va a matar Entonces Mi instinto fue correr Para evitarlo Pasar la lava Entonces puse El lugar de roca Vaya De mi inventario Seleccioné la roca De mi inventario Para ponerla en la lava Y poder pasar Pero por alguna razón No se puso No sé qué pasó Pero pues no Valí verga O sea, morí Morí, amigos Ah, en fin Ok, comenzamos de nuevo Bienvenidos, amigos A un nuevo video El día de hoy Estamos en un nuevo rec Ah, ¿por qué es tan complicado? No sé ni siquiera Por qué me atrevo A hacer ese tipo de cosas La verdad No les voy a mentir O sea, de verdad No debería No debería Ni siquiera intentarlo No les voy a mentir, amigos Para los que sean muy olds Conociéndome Por ahí algunos hay De que pues me conocían De 2016, 2017 Mis épocas muy de rata Vaya Que era Pues en plan De sentillo en PvP Y esas cosas de Minecraft Mira Mi fuerte siempre fueron Los 1 vs 1 Nunca los survival La verdad Siempre he sido muy malo Para survival Es más Tengo que asincerarme Con ustedes Tengo una confesión Que hacerles Y es que nunca en mi vida Me he pasado un Minecraft entero Se me cae la cara De vergüenza De haberse les dicho eso La verdad No pensé que íbamos a llegar Hasta este momento Pero es la verdad, amigos Nunca Nunca lo he hecho Pero es que A ver Es en serio Tipo A ver Es que ¿Quién se pasa Minecraft entero En su vida? Bueno, de hecho Si hay gente Pero yo no Porque es que No sé No sé Siempre pasaban cosas Y nunca las terminaba Amigos Nunca las terminaba De verdad O sea, no sé por qué No sé por qué Pero siempre pasaba algo Y me impedía Impedía Pues terminarlas La verdad Se me cayó un ídolo Dicen Porque dicen que No, amigos Por favor Es que A ver A ver A ver Yo técnicamente Me he pasado Minecraft Muchas veces Técnicamente Porque No lo jugaba Pero lo veía mucho Con Vegetta Y él se lo pasaba siempre Entonces técnicamente Eso cuenta también Como mis victorias ¿Verdad? En plan Me he pasado Minecraft Muchas veces También, amigos Ay, no Otra vez ¡Tamare! ¡Estoy harto! Si me matan Desinstalo Este modo de juego Me va a hacer Desinstalar Minecraft Amigos Fuera de bromas No te pases de verga Amigo Amigo La p*** Madre Juan Ok No pasa nada No pasa nada Chicos Ok, amigos Volvimos Después de Tres horas en directo Amigos No han visto esto Ustedes han visto Un pequeño corte No hagan caso Lo que dice Ahí a la izquierda Derecha Digo Izquierda Abajo No está bugueado Pues bueno Me ha costado bastante La verdad Pero logré Descifrar Cómo pasarme el Minecraft Es un poco complicado Aunque no lo crean Pero Es posible Amigos Es posible Aunque no lo crean Es posible Yo se los digo Intentenlo Y van a ver Que es posible Así que bueno Vamos a ver Qué cosas Nos depara En plan Este Minecraft Vamos a ver Qué sorpresas Nos tiene De hecho No sé Ni siquiera Cómo han aparecido Debe ser un bug visual De que tengo 64 Estas cosas Que solo sirven En los multiplayer De hecho No sé Para qué sirven Minecraft normal Pero bueno En fin De hecho De hecho De hecho Algo curioso Que me pasa Es que me quedo Sin antorchas Y sin madera Se preguntarán Cómo No Seguramente Se preguntarán Cómo Es que He llegado al punto De tener un full diamante Y muchas manzanas De notch Y no tener madera Y la verdad Es que no tengo respuesta Así que bueno Vamos a pasar A la siguiente A la siguiente Esto muchachos A ver No les puedo mentir Obviamente Estoy creativo Quiero ver La verdad Es que este modo No me lo voy a pasar Ya me rendí La verdad Lo siento Lo siento amigos Los invito a que lo prueben Si quieren Pero es muy complicado La verdad Es muy muy complicado Así que quiero probar Qué onda con esta vaina En plan Qué otras cosas Pueden pasar Así que Así que bueno Quiero ver esto A ver El agua te matará No creo que te mate O sea Quizá te ahogas más rápido Oh sí Soy un genio A la mierda No What the fuck Casi me muero Instantáneamente amigo Qué locura A la verga amigo Comiste mucho Dice Como que comí mucho Ah mira Me da algo de lentitud Encima Como que estoy gordito Sabes Tengo que cagar Para liberar Liberar peso Vaya A ver Vamos a ver el nether Amigos Vamos a ver el nether Vamos al nether Vamos al nether Oh what the fuck Mira No te deja Literalmente No te deja Ir al nether Con un portal normal O sea Tienes que hacerlo Más grande O sea Este modo Es goloso Literal Ok Vamos a ver Qué onda Con un portal Más grande Qué tan gran Qué tan más grande Querrá O sea Qué tan goloso Será el creador De este modo Sabes Que quiero un portal Más grande A ver Vamos a hacer un bloque Más alto A lo mejor Y ya es suficiente Más grande Lo quiere A su madre Tremendo goloso No te va a caber Amigo A ver A ver A ver Vamos a hacerlo Bien grande Como para que esté feliz A ver ahí Oh épico Si le gustan Bien grande Por lo visto Ok Vamos Vamos al nether Vamos al nether A ver Hola No mames Como que se está quemando Mi armadura Amigo Se está quemando Mi armadura Bueno al menos No me atacan No la puta madre Yo lo he dicho Creo que me atacan O me quieren dar abrazos No me atacan Me atacan Me atacan Ok Encima mi armadura Se quema Ok no Bueno pues mira Es que no Es que es imposible Amigos Es imposible Tipo Es imposible Amigos O sea Cómo se lo pasa en esto Si tu armadura Encima se quema Sin armadura Calato Corriendo Nada más A ver A ver A ver Ahora dice Tu cuerpo Se está quemando Capaz Bueno Vamos a Quiero ir al ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este lugar? El Donde está el portal De Lent Quiero ir a este lugar Oh aquí está Nice Épico Épico A ver Survival Volvemos al modo normal No me olvidé Me olvidé Me olvidé No No Ah Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Ah Verga Verga Me olvidé Amigos De verdad Me olvidé Estoy muy volado Me olvidé De que tenía que Todavía ponerlas Fuck Amigos A ver Vamos para allá Otra vez A ver Vamos para allá Otra vez Y ¿Por dónde era el camino? ¿Por acá? No De hecho Bueno Bueno Por aquí me acuerdo ¿No? Aquí Ok Ahora necesitamos Necesitamos cosas Como los ojitos estos Ent Aquí está Me había olvidado de eso Y ojo con esto Ok Esto es un detalle Bastante interesante Y es que no te dan Ni un solo ojo de lente Wow Si que está bien complicado Eh Tipo Esto si está bien Bien complicado Amigos Que no tienen ni un solo ojo de lente Bueno A ver Vamos a rellenarlo Uh Nice Nice Amigo A ver Vamos para allá Espérate Quiero ver En su rival Como sería Ok Aparecemos Pues en una zona Bastante decente Me da Literalmente Fatiga Lentitud Y caída Ok Es como que quiere que salte ¿No? En plan Oh Puedo volar Oh Esto está muy épico Esto está muy épico Amigos Esto es como si estuviera en la luna Oh Que épico Amigos Es como si estuviera en la luna Que de hecho si parece una luna Sabes En plan este lugar Y los Ok Los endermas me atacan Los endermas me atacan Así por sus huevotes Sabes En plan Simplemente porque si Ni siquiera los he visto Y me están atacando Ok amigo Bueno pues Mira La verdad Es que les voy a poner como reto A todos los que vean este video Si quieren hacerlo Si quieren estresarse mucho Pueden intentar pasarse este modo Y Y pues bueno Cuando se lo pasen No van a obtener nada en su vida La verdad Nada va a cambiar Pero pues oye Se habrán pasado minecraft De un modo muy 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 difícil Así que si alguien quiere Pues lo puede hacer amigos Y me puede decir por turner Si es que lo llego a pasar Igual no les voy a creer Así que bueno Nada Muchas gracias por ver este video Sé que es un poco decepcionante Quizá Si pero pues ya saben como soy Y pues obviamente Soy honesto Sabes en plan No voy a hacer como que Hoy si me lo pasé Entre comillas Cortar partes Y hacer como que estoy Mejorando poco a poco Mis cosas Cuando pues obviamente No es el plan Sabes en plan No es real Así que nada Simplemente eso Al menos pues han visto un poquito Todo lo que trae esto La dificultad que trae La dificultad que trae Y mira Así lo vamos a dejar En plan Con esa pantalla de muerte Lo voy a dejar Porque es lo que más he visto En todo este video Así que nada Hablamos amigos Chao Chau Chau